Atención la gente de España que siempre me preguntan sobre mobile home. Yo hasta ahora no les había puesto ninguna porque una de las condiciones que hay en España es que tú no puedes vivir en forma permanente las mobile home ni te puedes empadronar. Pero, pero, encontramos un lugar que puedes vivir en forma permanente y te puedes empadronar. Personalmente llamé al ayuntamiento, pregunté si es así y me dijeron que sí. Así que estoy yendo a ver una mobile home y si te interesa puede ser tuya también para que vivas en este lugar. Vamos para allá que falta poquitito para llegar al lugar. Aquí tenemos el parqueadero de la mobile home. Tiene una vista espectacular a las montañas de paso. Es un parqueadero que está en las partes de las afueras de Alicante. Bueno gente, a todos los que me preguntan en España cómo es el tema de las mobile home, cuando la querés conseguir en un parque para vivir en el lugar es casi imposible porque la mayoría de los parques no te permiten residir en forma permanente. Nosotros encontramos esta mobile home que sí se permite residir en los parques. Yo hoy mismo llamé al ayuntamiento, le dije que quería conseguir la mobile home y si podía ir y empadronar. Me dijeron que sí, que no hay problema, con el contrato tranquilamente se puede hacer. Entonces, si te interesa, acá está muy cerca de Alicante. Bueno, muy cerca, está como a una hora más o menos de las playas. Está toda una zona de montañas. Es una comunidad donde viven que no hay gente de España. Los vecinos son como 20 casitas, pero son de Noruega, de Inglaterra, de Holanda y bueno, son todos del norte de Europa que vienen la mayoría a vivir por el invierno acá y muchos viven en forma permanente. La verdad, el lugar me encantó. Es súper, súper, súper tranquilo. Y bueno, te muestro un poquito cómo es la mobile home para que tengas una idea y si te interesa, contáctame a mi teléfono de España que es más 34-644-537-461 Te digo, esta mobile home va a volar. La van a seguramente a buscar muy rápido por la dificultad que hay de poder vivir en mobile home aquí y después, si tú, por ejemplo, después te compras un terreno la puedes agarrar y la puedes llevar a trasladar a tu terreno. No es que tienes que vivir toda la vida aquí. Puedes vivir aquí, juntar unos pesos y después te vas al terreno que tú ya tienes habilitado para tenerla. Así que bueno, te lo muestro un poquito. Bueno, las mobile home en España o en Europa son muy diferentes a las de Estados Unidos son mucho más pequeñas, vienen todas de Inglaterra y bueno, esta es la cocinita que tenemos una cocina de gas bueno, el sistema eléctrico, las luces y demás y tenemos aquí este se puso nuevo, hace muy poquitito que es el calentador para agua caliente que este funciona con gas a veces hay eléctrico, este bueno, gracias a Dios funciona con gas entonces ahorras bastante dinero porque lo conectas cuando querés bueno, acá tenemos un frigo que es bastante pequeñito ¿ves? pero bueno, tiene su parte de enfriar y tiene también su congelador ahí pero tranquilamente si le querés poner uno más grande le sacás esta tapa o le sacás también ahí y le pones el frigo normal que no va a tapar la respiración así que no va a tener ningún problema de poner un frigo normal este es el salón que tiene yo lo que creo que conviene hacer que es lo que voy a hacer seguramente va a ser reformar un poquito acá no en la construcción pero sí lo que es la decoración ¿por qué? porque bueno, si bien está el salón acá, bueno, esta es la puerta de entrada y demás acá está el baño es muy interesante porque tiene el váter o el inodoro como le llamen aquí con su ventana de respiración su oscurecedor allá y tiene la ducha está aquí está en el otro lado de la mobile home ¿no? entonces la ducha está acá ¿ves? acá tiene la pileta para lavar las manos acá tiene para poner unas toallas algunas cosas y acá tenés la parte de de la ducha del shower ¿no? todo esto después si querés lo podés reformar le podés poner algo más nuevo qué sé yo pero como está está bien está para entrar a vivir tiene su su estufa su calentador igual en esta área casi no hace frío acá pero pero bueno quedate hasta el final del video que si te interesa te voy a dar una una noticia importante si sos seguidor del canal de Sobre Ruedas para que puedas tenerla bueno y este es el en la habitación ¿ves? ¿por qué tengo la decoración? porque el cuarto este ¿ves? esta es la cama pero queda como muy muy apretado aquí ¿ves? ¿ves el espacio que queda? es como muy ajustado entonces lo que yo pienso hacer acá hacerle como una tipo oficinita ¿no? un estudio y la cama esa grande hacerla aquí poner aquí la cama sacar estos sillones seguramente que lo esté quitando entonces poner la cama grande acá bien decorada tipo como un estudio ¿verdad? de un ambiente solo que queda esto con su cocinita y acá hacer un cuarto para estudiar o para trabajar básicamente para trabajar online vamos a hacer aquí el cuarto y la parte digamos para del dormitorio la cocina todo que queda acá es una una casita que está pensada para una persona o un matrimonio así mismo de paso este se permiten mascotas puedes tener hasta dos mascotas en este lugar y lo otro que te quiero mostrar es afuera ¿ves? afuera tenés toda el área de lo que son montañas es todo montañas acá es muy bonito el terreno está tiene una cerca de metal privada de la cual tú tú la cierras para tu privacidad el terreno y allá que está en la entrada tenés un portón eléctrico con mando control remoto que yo lo tengo así son todas las casas de los vecinos ¿ves? todas son gente que son muy tranquilas del área tiene un porche que es enorme pero otra cosa muy interesante que te permiten extenderla por ejemplo puedes extender desde aquí hasta acá y hasta el fondo todo este pedazo lo podés cerrar y podés ampliarlo entonces tranquilamente le podés hacer otro cuarto más o algo por el estilo ¿no? poner una caseta esa es para vivir que quedan muy bonitas te la dejan poner acá el dueño es muy bueno no tiene problemas en eso este así que esto es un poquito de cómo es la casa móvil acá otro punto que te quiero comentar hay muchas veces que en los parqueaderos solamente dejan vivir a los dueños de las casas móviles en este particularmente no hace falta que seas tú el que viva o sea podés venir tú de vacaciones o podés traer qué sé yo a tus a tus amigos o tus familiares que quieran venir te dejan que estén acá entonces ¿qué quiere decir eso? lo que ustedes imaginan si ustedes la quieren alquilar por ejemplo dice bueno no sé se la quiero alquilar unos amigos que se vayan a pasar a las montañas cerca de Alicante una semana en el verano que me den 100 200 euros él no va a tener problema no tiene problema si tú se la pasas a alguien si tú quieres cobrarle a alguien está totalmente permitido y eso es muy bueno porque tú también con una poca inversión podrías también tener una rentabilidad que es muy difícil te digo conseguir que te permitan esto acá en España atención viste que te dije que te quedes hasta el final del video si te interesaba porque para vos que sos miembro de Sobre Ruedas y que me acompañas siempre en todos los canales y que te interesa comprar en España primero estás en España genial porque estás acá y puedes venir a entrar a vivir cuando quieras y si estás en Estados Unidos pero querés comprar en España para venir de vacaciones cada tanto lo que sea por al medio de la compañía que tenemos en Estados Unidos también podés comprarla así que tranquilamente desde acá España desde afuera de otro país del mundo del que sea la podés comprar nos contactas 34 6 4 4 5 3 7 4 6 1 y simplemente es muy sencillo los documentos que necesitamos para que la puedas comprar y podés pagar tanto acá en España o podés pagar también a la cuenta en Estados Unidos si la querés comprar desde afuera y cuál es la ventaja que te estaba por decir bueno la ventaja es esto yo la movihola la voy a publicar ahora justamente en este momento en 19.900 euros es el precio que va a salir publicada pero vos que sos del canal Sobre Ruedas que siempre me estás acompañando te voy a hacer el 15% de descuento ¿qué significa esto? que te va a quedar la movihola en 17.000 euros para ti que sos suscriptor el costo del parqueadero son de 3.000 euros en el año se paga o sea son como 250 euros por mes te equivale más o menos ¿no? que si tú la pones a alquilar bueno por supuesto vas a ganar mucho más si es lo que estás buscando te deseo que realmente pueda ser para ti y si sabes de alguien que decís mira en España siempre preguntan esto un conocido y nunca vi nada de esto bueno pasale este video porque puede servirle así que bueno te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video chao chau